Música Mi nombre es Abega Souceda. Yo tengo un sueño que voy a cumplir, ser arrendador de caballos. Música Mi nombre es Abega Souceda. Los tenemos una buena sorpresa. Síganos en el canal 77. Música Música Soy Abega Soucedo, Figueroa. Me he criado entre los caballos desde niño. Me han gustado, me apasionan y pues he aprendido un poco de educarlos y aquí estamos para servirles lo que se ofrezca. Música 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 Y sí, hemos ganado ahí unos premios, unos primeros lugares con los caballos y es la satisfacción que te queda más grande, el orgullo que te da hacia uno. Música Lo que haces es la gratificación que uno tiene. Música 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 Ahí vamos a empezar con unos pasos. Este tipo ejercicios para los caballos es muy recomendable para que el caballo pueda hacer su trabajo, el que se le va a pedir más adelante. Para que este caballo nos de un buen baile necesitamos tenerle mucha paciencia y acariciarlo mucho para darle mucha confianza al caballo. La vaya levantando Ahí, ahí el caballo Ya empezó a bailar A dar trancos Entonces, ahí lo que queremos nosotros Es agradecer al caballo Dale un dulce al caballo Y es donde ya empieza la paciencia Tenerle al caballo Para que el caballo siga bailando Y te pueda dar cosas mejores Este es el segundo paso Que se le va a dar al caballo Para que baile Afuera de los pilares Empezalo a bailar sobre la pared Que es muy recomendable Para que el caballo sienta más libre Y el caballo vaya haciendo los trancos Más cortos Y es el segundo paso que se hace Esta es la tercera parte De donde el caballo se inició Para enseñarlo a bailar El caballo Ya es montado Ya con su freno Ya el caballo Lo vamos a empezar a trabajar En el baile De arriba Ya con el jinete Montado Oh, ok Aquí el caballo ya aprendió Ya aprendió A bailar Y a que baile Cuando uno quiera Yo soy Abigail Salcedo Figueroa Y estamos para servirles Lo que se les ofrezca Y a que la gente se les ofrezca Aquí tenemos unos beberos automáticos Para que el caballo beba agua Limpiecita Y a la hora que él quiera Y los litros que él quiera tomar Y su comedero en la esquina Para que cuando el caballo coma No esté ensuciando la comida con el agua Y se le haga un cochinero ahí ¡Oh! 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 ¿Qué siente el caballo? ¿Está acostado? No, pues relajadito No, pues relajadito No, pues volvѠme Y lo que es lo que élo No, luego Lo que a ti Ponlo dont Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video